Unir y construir, el reto. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 8 de octubre de 2012. Mientras que otras organizaciones políticas se están destruyendo en su interior y aún no asimilan el triunfo contundente que los ciudadanos tabasqueños le dieron a Arturo Núñez, e intentan por todos los medios desestabilizar su llegada al poder, nosotros estamos construyendo las alianzas necesarias, estamos abonando a la unidad y estamos poniéndonos de acuerdo para hacer lo que a cada uno corresponda para consolidar la alternancia en Tabasco, dijo Gaspar Córdoba Hernández. Tenemos experiencia, equipo y propuestas, sabemos cómo vamos a consolidar la alternancia en Tabasco. Así lo aseguró el diputado local electo, Gaspar Córdoba Hernández. Al ser entrevistado, el también dirigente del partido Movimiento Ciudadano reafirmó la disposición al acuerdo y la negociación que han mostrado las fuerzas de izquierda en la entidad. Así lo externó de manera enfática, Gaspar Córdoba Hernández, al mismo tiempo en que hizo un llamado a todos aquellos actores políticos que tengan algo que aportar a la consolidación de la democracia en Tabasco, para que acudan al Movimiento Ciudadano a sumarse a las fuerzas del cambio. Nosotros vamos a reorientar el destino de Tabasco, vamos a reactivar la planta productiva, vamos a impulsar la educación superior, la investigación científica y tecnológica para producir la tecnología que tanta falta nos hace para aprovechar adecuadamente nuestros recursos y generar los empleos que necesita Tabasco. Nosotros venimos a aportar y a construir, no a destruir, dijo el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández. Gracias por ver el video. Gracias.